Señoras y señores, tengo noticias finalmente del reboot de Power Rangers. Estaba investigando, estábamos en vivo, estaba investigando un poquito a Jonathan N. Weasel en IMDb y arrojan nuevos datos en el cual nos dicen que Power Rangers y este reboot sería para un público más 14. Vamos directamente con las imágenes. Y directamente en este momento entonces estamos viendo acá a Jonathan N. Weasel en lo que es IMDb y podemos ver que dentro de las producciones, en la parte de dirección, en todo lo que es próximamente, podemos encontrar a Power Rangers, dice en desarrollo, no está en producción todavía, vuelvo a repetir, sino en desarrollo. Cuando hacemos clic en Power Rangers nos encontramos que en la dirección está Jonathan N. Weasel y lo que nos sorprende acá es el TV 14. Si vamos a esta guía para padres, esta guía parental, más 14, incluye que cualquiera que haga televisión en Estados Unidos puede incluir en este más 14 escenas de sexo y desnudez, violencia y sangre, blasfemia, alcohol, drogas y tabaquismo y escenas aterradoras e intensas. Obviamente, chicos, esto no significa que Power Rangers en el reboot vaya a tener todo eso que acabo de mencionar. Simplemente estamos hablando de que existe esta posibilidad de que se puede incluir todo esto y está permitido. Ya Jonathan había contado que no necesita para Power Rangers hacer algo totalmente oscuro o totalmente que tenga que ver con estas cosas que nombré como el Chupi o el Fikifiki y todo ese tipo de cosas. Pero al tener permitidos todos estos tipos de temas nos da como esa esperanza de que obviamente igual estamos viendo una producción que es para un público más adulto y todo eso nos da como esa esperanza y esa sensación de al fin vamos a ver algo que va a tener una historia más madura con más seriedad donde no necesitamos que un monstruo sea súper gracioso o sea quien nos dé la comedia o que no venga por ese lado. Entonces, obviamente esta información puede cambiar. Es lo que está cargado hasta el momento. IMDb es un sitio oficial donde se carga todo este tipo de información que en general lo suele cargar la gente que se encarga de hacer todo esto. Así que nada, me parece sensacional el hecho de saber que ahora Power Rangers, que por ahora se llama Power Rangers solo, ni The Power Rangers ni Power Rangers con otro título, el hecho de saber que vamos a tener una producción nueva de Power Rangers que va a ser un reboot, un reinicio que vuelvo a repetir, no tiene que ver con los 30 años de Power Rangers que vimos. Quizás sí veamos a un Tommy, quizás inclusive veamos a Sordon, pero van a... no es copiando ni parafraseando a Mighty Morphin Power Rangers, son esos personajes en un nuevo universo y de una nueva manera y con personajes totalmente distintos. Porque por ahí existe Tommy y se llama Tommy Oliver. Pero es un Tommy Oliver del 2023 que quizás lo veamos con una... otra Ranger que se llame Jennifer y otro se va a llamar Josecito y otro Carlos y otro Jorge y no tiene nada que ver con los Mighty Morphin Power Rangers que nosotros conocimos. Así que nada, te vuelvo a repetir entonces en esta guía parental, ahí estamos viendo en pantalla, entonces todo lo que podría llegar a incluir un más 14, te vuelvo a repetir, esta información está en IMDB, la vimos de casualidad porque estábamos en vivo, así que le mando un saludo muy grande a todos los que vieron el programa en vivo. Y nada, señoras y señores, toda la información de Power Rangers te la vas a estar enterando aquí en Nick News. Suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arroba nicknews.org me pueden seguir que es mi Instagram. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y recuerden por favor seguirme en Facebook Nick News, vayan y denle like y únanse al grupo de Telegram. Amigos, chau.